Mambo 33 Mambo 33 No sé ya, este ritmo azul, que se baila así, en la casa mambo Mambo 33 Vamos todos ya, a movernos ya, a una sola voz, en la casa mambo Mambo 33 Lo vives ya, lo bailas ya, en la casa mambo Mambo 33, que quieres tú bailar, mire como lo menea, con este ritmo azul, en la casa mambo Mambo 34 Mambo 34 Mambo 34 Mambo 34 Mambo 34 Mambo 34